qué onda qué onda qué onda amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a revisar algunos sobres más que tenemos de japón recién llegados de japón así que vamos a empezar son sobres de cartas vamos a tratar de abrir la mayor cantidad posible todavía tenemos bastante escarza acá al azar para abrir así que vamos a empezar todas estas son cartas de dragon ball super eso perdón de super dragon ball heroes son cartas japoneses de bandai a la han pegado por acá que no sale bueno ya está ya no hay más vamos a quitar estos seguros viene bien pegado como siempre estoy bien es protegido con cartón lo han puesto así para que no se doblen las tarjetas para que no se dañen pero que es esto como siempre creo que es el mismo vendedor de la última vez no este es otro tiene otro nombre pero siempre me no sé por qué me manda estas estos cards de deportes no yo he pedido cárcel dragon ball a ver vamos a ver vamos a ver qué tenemos acá siempre me ponen estos cards acá de cartón de relleno para que no se deterioren las las en los los cards de dragon ball y que bueno supongo que habrá gente que coleccione estos cards de de la marca tops all-star game houston astros debe ser algún equipo de béisbol vamos a ver qué dice acá 2016 mlb all-star game está bastante sencillo el card está bonito no es muy grueso pero está bonito vamos a ver el siguiente y todavía me manda acá un un card especial este es un prisma panini prism evan longoria tercera base tampa bay están bonitos estos carros deportivos hoy están gruesitos están muy bien bueno que tiene sus estadísticas altura peso fecha de nacimiento carril totals bueno ahí tiene toda la historia la deportiva del jugador creo al menos lo más importante bueno vamos a dejar esto a un lado y vamos a ver lo que nos interesa qué es esto es propaganda dice gracias por comprar esperamos que disfrutes los cards y miren lo que tenemos acá amigos vamos a sacarlos son dos cards especiales este es el sh2-cp3 es un card muy muy bonito tiene un estilo muy diferente al que hemos visto hasta ahora a los que hemos visto claro por detrás siempre tiene este fondo prisma esta vez el fondo es mucho más tiene cristales mucho más pequeños de los prismas tiene prismas pequeños así que se ve muy bien y aquí está el señor bills es una carta de élite muy bonito cartas está con su aura púrpura y ahí parece que va a lanzar su su haki no está con un formando una bola de energía en con el dedo y esta es la parte posterior es una carta promocional de bills bueno ahora vamos a ver la siguiente este es otro estilo completamente distinto vean si se dan cuenta acá los prismas que tiene de de fondo es son más grandes que estos entonces eso le da ya un toque muy muy distinto acá los los cristales del del prisma se ven mucho más grandes se ve distinto pero igual están muy bonito este card es el sh1-53 y es el card de towa es el card de towa de la familia de los dioses demonios una carta tipo berserker también tienes aura tiene un aura ahí como color púrpura y bueno en este caso la energía que han venido acá excelentes que se van a la colección nos vamos a dejar por acá un ladito vamos a abrir yo creo que vamos a abrir este sobre más qué es esto son flores flores y te parece una una cabra o algo así por dónde abrimos esto con cuidado siempre creo que vamos a abrir por aquí por la derecha este también ha venido así protegido en en cartón ya está no hay más como siempre mandan su propaganda muchas gracias por comprar este hay tan estaré complacido si tú estás satisfecho con el light en bueno vamos a abrir vamos a cortar acá lo mejor cortaremos en este sentido que creo que es menos peligroso y ahí espero no haber cortado había una bolsa acá creo ya está bueno ah es como se llama este personaje era la libre no este era dip p s j guión 36 esta debe ser a ver dice por cada creo que es de una vijamp esta es una promocional de una vijamp vamos a sacarlo como lo han pegado que el sobre está por dentro o por fuera creo que está por ah está por dentro no está por dentro así que vamos a sacar este cartón listo y ya está y este es un recorte no bueno obviamente este esto viene pegado ahí dentro de la de la revista vijamp como creo que ya se los he mostrado en alguna apertura de estas revistas que hemos hecho en alguna review y esto viene ahí no entonces hay que recortar lo de la revista y lo recuerda y te lo mandan así selladito bueno pero igual yo le voy a tener que meter tijera por donde lo cortamos por arriba o por abajo creo que mejor por arriba a ver vamos a cortarlo por acá ay no esto viene bien ah no ya está a ver esta o no está esta o no está no hay que cortarlo de más abajo vamos a sacudirlo un poco para que baje el card y no y no se malogre con el corte ahora sí y solo viene una carta que es esta que está acá está muy bonita la carta es una promocional de la revista vijamp es la pjs-36 es el personaje dispo este eh conejo se podría decir este conejo antropomórfico que es muy muy veloz es parte de la patrulla del orgullo una carta de tipo élite bueno el nombre está en blanco normal no tiene ningún brillo pero si tiene el acabado prisma de fondo solamente eso es lo que tiene da la impresión que tuviera algo más pero no todos los eh en la parte amarilla no no tiene brillo son solamente eso está hecho en amarillo en rojo y tiene fondo prisma un fondo azul con con rojo también está muy bien está excelente este carcede muy muy bien está guapo estos definitivamente los tengo que comprar por separado porque son eh un poco más difíciles de conseguir estas promocionales hay que estar eh prácticamente buscando información estando muy muy atentos a la salida de las promocionales en libros en revistas en en caramelos en comida en fin salen un montón de de maneras distintas estas cartas promocionales así que siempre hay que estar atentos a la salida pjs-36 not for sale dice como siempre como siempre sello de super dragon ball heroes y acá bandai año dos mil diecisiete hecho en japón muy bonitos carlos muy bien son son tres más que se van a ir a la colección miren nada más que los los estilos son completamente distintos o sea se se toman un un trabajo realmente importante para hacer eh que que varíe y se vean muy bien cada tipo de de cart son estilos muy distintos pero igual todos los diseños que sacan son realmente guapos muy bien con esta imagen vamos a dejar aquí el vídeo despedimos el vídeo por hoy no olviden darle like y compartir el vídeo con sus amigos si no lo han hecho todavía suscríbanse al canal un saludo a todos y hasta la próxima nos vemos